Yo soy Cristina Ross. Desde siempre, mi vida ha sido llena de esfuerzos. Mi madre me enseñó que la vida era de los valientes que luchan y que había que llegar hasta lo más alto. De niña yo soñaba con recorrer el mundo, jugaba a que era una super heroína. Quería conocer otros lugares, viajar, ayudar al planeta. Cuando yo tenía 24 años, mi mami falleció. Fue el golpe más fuerte de mi vida. Pero gracias a Dios, estaban ahí mi esposo y mi hija, quienes fueron un pilar fundamental para aprender a vivir con su ausencia. Todos los días me levanto temprano. Dejo haciendo el desayuno para mi esposo y mi hija. Luego adelanto el almuerzo y me preparo para salir al trabajo. Por mi trabajo, tengo que viajar todos los días a Ambato o a diferentes lugares del país. Me gusta lo que hago. Y lo hago por ellos. Por mí, lo hago con mucho amor. El compartir juntos, el tener un objetivo en común, el avanzar hacia ese objetivo común, ha permitido de alguna manera que ese compañerismo se vaya consolidando a lo largo de nuestras vidas. Antes de graduarme del colegio, conocí la materia de ecología. Ahí me nació la preocupación por el cuidado ambiental. Yo era una aventurera y una exploradora. Es por eso que escogí la carrera de ecoturismo, porque con eso podría viajar y cuidar el ambiente. Supe que se había abierto la convocatoria de becas de la Cenecid por mi esposo. Apliqué y meses más tarde me enteraba, después de todo un proceso, que yo era una de las adjudicatarias de la beca, cosa que me llenó de muchísima emoción, porque iba a cumplir con uno de mis sueños de ir a estudiar en una de las mejores universidades del mundo. Tengo una carrera que realmente a mí me encanta, que es el tema de manejo ambiental. Te voy a demostrar la palabra que ella decía. Esa beca yo ya la pensé, yo ya la soñé, y vamos a alcanzar esa beca. Actualmente me encuentro preparándome con cursos de idiomas. Estoy estudiando inglés y también estoy leyendo temáticas que van a ser abordadas durante la maestría. Es un esfuerzo y es un sacrificio que estoy dispuesta a dar y que muchos deberíamos estar dispuestos a dar por este país, que ha dado todo por nosotros. Cuando esté allá, mi compromiso y mi deseo son representar al país, ser una embajadora del Ecuador, especialmente con la iniciativa Yasuní y Tete, que es en donde se guarda la esperanza del país y del mundo entero. Cuando yo regrese de estudiar esta maestría en manejo ambiental, voy a aportar directamente en la gestión de los recursos naturales, porque el país necesita entender que está sobre una mina de oro. Es por eso que deseo hacer este estudio, porque considero que el futuro y el desarrollo del país están en el manejo inteligente de sus recursos. Con perseverancia, con sacrificio, con esfuerzo y con fe en uno mismo, yo estoy convencida de que los sueños sí se hacen realidad. Avanzamos, patria. Gracias, gracias.